La primera posición seguido de Raimel Teoribio, la segunda Se mantiene, se mantiene, la primera posición en fronto y de fondo al piso el combo para tocar en la recta Super Gato La primera posición seguido de Raimel Teoribio y de fondo al piso el combo al trato Y una rota de las dos emisiones, la rota Rindo, para huevo, recta principal, recta Super Gato Se defiende Ronco de los ataques de Raimel Teoribio Ahí llega Raimel Teoribio Rebase Raimel Teoribio por la parte de afuera mientras Ronco tenía la parte interna Se lo devuelve a rebase por Raimel Teoribio nuevamente Se cae Raimel, se cae Raimel, se recupera, se recupera Raimel Teoribio Se precipita Raimel Teoribio, en ese rebase por la parte de afuera queda ancho Aprovecha y de fondo al piso para recuperar la primera posición La segunda posición, la segunda posición, la segunda posición, la segunda posición de Raimel Teoribio en la rodada Ringo recta principal recta Supergato, vamos a ver si tiene el bombo en la primera posición Shikilin siendo atacado por el piloto a la cuarta posición ahí amplía distancia en la primera posición el piloto ataca Reynel Toribio a Omar Adalice por la tercera posición luego de cometer el error en la vuelta del número 2 es momento de recuperar para Reynel Toribio y la ropa se le va a pasar a lo que ha tenido lo voy a intentar ahora por la parte de este y va a ganar un tipo de fin de rebasar como el piloto de Puerto Plata y tanto el jersey que contiene la licencia y le ponen a la tinta en el bombo Shikilin totalmente tranquilo aprovechando el pleno entre Omar Adalice y Reynel Toribio para escaparse viene la recta Super Gatum y de punto aquí se le va a pasar y de punto y de punto es el bombo hasta la cierre y de punto es el bombo es el torino Reynel Toribio el tren es de Gustavo porque es el piloto más rápido del país Reynel Toribio se queda tercero son problemas mecánicos del piloto y de punto dicen vamos a aprovechar el piloto Shikilin para acercarse pero una cosa es llegar y otra cosa es pasar recta Super Gatum se pega y de punto y de punto se está quedando y de punto se está quedando y de punto se está quedando y de punto se viene el plato vuelo de la distancia para la primera segunda y tercera posición se está escribiendo y de punto en tercer punto entrando en la rotunda de las expediciones cerrando cada una de las puertas para que no pueda pasar Reynel Toribio se está defendiendo bien y cuando pase por la meta la que dura la moderosa la curva muerta y una bicicleta la posición que de Airs Game por última vez empieza a desatar los últimos 200 metros de competencia la rotunda de las definiciones tiene un 25 y un 25 con los últimos puestos en esta categoría artística 48 y el asesoriente de los 4 Reynel Toribio seguido de Chiquilin y la tercera posición para Felipe y el asesoriente y el asesoriente de las un 23 y el asesoriente Gracias por ver el video.